Negocios. Espera, de nuevo. Negocios. Otra vez. Negocios. Leer libros de negocios y sentarme así como en una esquina de mi cuarto con una luz tenue y pensar ¡Muajaja! Tengo muchas ideas, voy a ser millonario. ¡Muajaja! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el podcast de superhábitos.com Una comunidad de emprendedores que crean negocios que los apasionan y que hacen del mundo un lugar mejor. Si querés escuchar más de nuestro podcast, búscanos en iTunes o suscríbete a nuestro newsletter. También nos puedes encontrar en YouTube. Volvemos en un segundo. Vamos a discutir acerca de cómo pasar a la acción. Ese es un gran problema de muchos emprendedores o debería ser, es el gran problema de muchos no emprendedores que pasan mucho tiempo pensando en emprender, pero en el fondo nunca terminan por concretar. Y particularmente estoy hablando de los one-trepreneurs. Sí, a mí me gustó mucho por ahí para arrancar la idea esta del one-trepreneur que Mati lo quiso bautizar como emprendesoñador, como para marcar esta diferencia entre la persona que está en un estadio de deseo, deseo emprender, deseo tener un negocio, deseo ser la persona empresaria, emprendedora y demás, pero queda en sueños. Entonces lo podemos llamar para nuestra audiencia en español emprendesoñadores, si quieren. Bueno, ¿y quién es un emprendesoñador? Esa es la gran pregunta. Y un emprendedor soñador me parece que es una persona que pasa mucho tiempo pensando y poco tiempo haciendo cosas. O sea, mucho tiempo en las ideas, mucho tiempo pensando en cómo serían las cosas cuando pasen, por qué le gustaría crear su propio negocio, cómo serían las oficinas de ese negocio, qué traje se compraría, a cuántos países le gustaría expandirse, cómo sería su llegada en avión a Senegal. Pienso un montón de cosas. ¿Qué negocio hace en Senegal? No, no sabes. Este es un negocio muy secreto. Ah, ok. No, no me enteré. Es un negocio muy exclusivo, por eso... Es un grupo muy selecto. No van muchos aviones a Senegal. Entonces esta persona pasa un montón de tiempo pensando, ¿sí? Pensando qué trago va a pedir en el avión a Senegal. Pero pasa mucho, muy poco tiempo haciendo. Muy poco tiempo llevando esas ideas que tiene a la acción y muy poco tiempo haciendo lo que los emprendedores de verdad hacen, que es aportar valor, solucionar problemas, encontrar necesidades, buscar una forma de que esas necesidades estén resueltas o estén mejor resueltas de lo que estaban antes. Sí, en realidad esa última idea me parece que está buena porque no siempre el emprendedores soñador solo piensa y no hace. Muchas veces hace cosas que no lo llevan a ningún lado y que solamente lo ayudan a autoengañarse pensando que está yendo en esa dirección o en ese camino. Como por ejemplo, comprarse el traje. No solo soñar qué traje se va a comprar, sino comprárselo y usarlo y decir, hola, soy emprendedor porque tengo esta idea. O hacer las tarjetitas personales o ir a los eventos, a todos los eventos que haya en su ciudad, que sea sobre empresas, sobre emprendedorismo, sobre negocio. A veces se queda sola en las ideas y no pasa la acción, pero otras veces, quizá peor, está en las ideas y cuando pasa la acción hace cosas que en realidad son superficiales y que no hacen al hecho de que realmente se convierta en emprendedor y ponga en práctica una idea y haga lo que los emprendedores de verdad hacen. Claro, e incluso diría en defensa del emprendedor soñador, no es que hace esas cosas, o sea, no es que va a los eventos o no es que se compre el traje de mala gana, no es que dice, no, no tengo ganas de hacer el trabajo que hay que hacer, me voy a comprar un traje. En realidad muchas veces es que no sabe cuál es el trabajo que hay que hacer porque es una persona que recién empezó a pensar hace poco tiempo en emprender o que todavía no logró comprender la esencia realmente o que leyó mala información, le dieron malos consejos. Entonces está haciendo todas esas cosas, por ahí pasa mucho tiempo leyendo también, es una cosa que es muy común, mucho tiempo leyendo, mucho tiempo investigando, pero no es porque no quiere hacer el trabajo, es que no sabe cuál es el trabajo que hay que hacer. Entonces hace lo más parecido o la mejor idea que tiene. Claro, y es un poco, ahora que los escucho me hacen pensar en, ¿se acuerdan en un podcast que hablábamos de la persona que tiene las paletas para jugar en la playa y las guarda esperando ser el tipo de persona que va a la playa y juega y la pasa bárbaro? Un poco es lo mismo. Si bien es verdad esto que dice Mati de que a veces no se lee la información correcta o no se sabe cuáles son las acciones que te permitirían realmente ser un emprendedor, puedes pasar también que pienses como que por tener un traje o ir a determinados lugares o juntarte con determinado grupo de personas, sos un emprendedor. Y lo terrible es que te vas a terminar frustrando porque es toda una cosa superficial que no te está llevando absolutamente a ningún lado. O sea, sí te lleva a algún lado, pero no al lugar al que estás queriendo llegar. Es verdad, porque supongamos que yo no sé nada de emprender. Día uno empiezo a considerar que tal vez no quiero trabajar para siempre, que me gustaría tener un negocio propio, por el motivo que sea, sea porque escuché sobre ingresos pasivos, sea porque tuve un inconveniente laboral y quiero empezar a controlar un poco más mis tiempos, sea porque mi familia tuvo una mala experiencia. Como sea, se me ocurre la idea de emprender. Abro una revista sobre emprender, ¿qué me voy a encontrar? Lo primero que me voy a encontrar es emprendedores vestidos de traje. Primer pensamiento, ah, tal vez debería vestirme de traje. Es lo que aparentemente hacen muchos de estos emprendedores súper exitosos, por lo menos los que están en las revistas. Lo segundo que me voy a encontrar es un montón de gente preguntándole al emprendedor, ¿y cómo se te ocurrió la idea de hacer tal negocio? Entonces lo segundo que voy a pensar es, ah, las ideas son lo importante. Debería pasar mucho tiempo pensando en las ideas. Debería sentarme y pensar un montón de ideas y tener una idea genial como la actuó esta persona. O no sé, y voy a ver que esos emprendedores exitosos que están en las revistas van a un montón de eventos. Entonces pienso, debería ir a esos eventos. No, igual yo no estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste recién, como justo recién. Porque yo creo que también es lo que hacen los entrepreneurs, es lo que es lógico hacer. Es lo que los libros te dicen que hagas. Por ejemplo, lo de ir a los eventos, estás muy relacionado con el hecho de tener contactos, por ejemplo. O generar relaciones. O sea, no es que la gente solamente dice, porque evidentemente vos ves que la gente que tiene éxito lo hace. Pero además, como si vos vas a la literatura, y vas a la realidad, porque es lo que también, es lo que sí sucede. Hacer contactos es importante. Lo que pasa es que vos no tenés el insight como para saber bien cómo hacer contactos, que eso lo vamos a hablar después. Entonces vos haces cosas que son lógicas de hacer. O sea, las ideas son importantes, sí. ¿Son lo más importante? No. Pero las ideas son una parte importante y muy visible de un emprendimiento. O sea, cuando vos lees que yo pulso social, vas a ver el nuevo emprendimiento que está cambiando radicalmente en Latinoamérica con tal cosa. Claro, es como que vos te quedas en la superficie. Vos pensaste en emprender, viste, digamos, leíste un par de revistas, un par de libros, y te quedaste con la idea superficial. Porque es verdad, todas estas cosas reflejan algo importante. ¿Es importante tener una buena presencia hacia afuera? Sí, es importante. ¿Es importante pasar tiempo pensando, buscando una idea? Sí, es importante. ¿Es importante, como decís vos, tener buenas relaciones? Sí. Pero no es el traje, no es pensar el próximo Twitter, y no es el simplemente estar en los eventos. Solo que es como la parte superficial. Y el tema es si pasas demasiado tiempo en esa parte superficial, y nunca hacer las cosas que implican sumergirte y ver las cosas como en su dimensión completa. Que también es lo que más, o sea, en todos los sentidos, cuando uno se pone a investigar, ya sea, digamos, con información académica o en revistas o en entrevistas, por ejemplo, a personas que admiramos o que nos parecen exitosas, no es tan común, no digo que no las hay porque las hay, pero no es tan común que lo que más se ve, lo que más se lee, lo que más se escucha, sean justamente esas cosas más superficiales. Y es muy raro que las personas por ahí que leemos y que admiramos, o que en algunos sitios, o que nos pongamos por ahí, es más común que nos vayamos a leer a la revista Pymes, y, por ejemplo, y no a buscar, no sé, a navegar en YouTube buscando alguna entrevista a un emprendedor argentino o a un emprendedor, qué sé yo, de tu país, para conocer un poco más, o leer su blog personal, por ejemplo, para conocer un poco más su historia de fondo. Porque a veces nos quedamos también con lo primero que aparece en las búsquedas, y en general no se cuenta tanto esas cositas como más vulnerables y más de la historia personal, y termina filtrándose y termina saliendo más el hecho, no sé, que tal persona venía de una familia de empresarios, o que estudió en tal lado, entonces, todos esos indicios, si uno no profundiza, que es iniciativa propia, obviamente, profundizar y no quedarse con lo primero que encontramos, si no profundizás, te quedás con todas esas ideas, las llevas a la acción, y el riesgo más grande es que te frustres porque no funcione, ojo, puede ser que funcione, pero lo más probable es que no funcione, te frustres, entonces pienses que no es para vos, o que no se puede, y no lo vuelvas a intentar. Me parece que ese es el riesgo más grande. Hace poco tiempo estaba en una charla de un señor que sabe mucho de programación neurolingüística, y nos preguntaba si nos salía la receta de la torta de la abuela. Entonces decía, bueno, yo le pedí la receta a mi abuela, y mi abuela me dio los ingredientes, y yo la hago y no me sale. ¿Por qué no me sale la torta si tengo los mismos ingredientes, las proporciones perfectas? Hay algo que claramente no estoy haciendo bien, que vendrían a ser, en el caso del One Trepreneur, vendrían a ser las técnicas o las cosas que observa en emprendedores, y quiere aplicar a su vida. Ahora, lo que se plantea desde la programación neurolingüística, es que para obtener los mismos resultados que tienen otras personas, tenemos que lograr desarmar ese proceso que realizan, ver que hay muy debajo, y incorporar en nosotros mismos lo que está debajo de ese proceso que tienen los resultados que nosotros queremos alcanzar. Que es un poco lo que planteamos en Superhábitos siempre. No se trata de técnicas, sino más bien de ver qué es lo que está por abajo, entender cuáles son los hábitos que te permiten conseguir esos resultados que estás buscando, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, para que las personas que nos están escuchando y que están en la situación de un One Trepreneur, puedan pasar y convertirse en un emprendedor. La Wada acaba de determinar la agenda del podcast. Sí, capitán. Perfecto. Bueno, está bien, Wada, entonces vamos a hablar de eso, dado que es tu intención. Y yo creo que una cosa que no dijimos también es que, o sea, las actividades, hay una, Mati ya hace una hermosa lista de las actividades que realizan One Trepreneur, a ver si lo encuentro. Dice, leer muchísimos libros de negocio sin aplicar ninguno. Contarles a sus amigos sobre todos los libros que leen, y criticarlos por tener mentalidad de empleados. Eso me pareció buenísimo. Porque es muy típico de la gente que leyó Kiyosaki de criticar la mentalidad de empleado. Nada, sea algo al respecto. Después ir a eventos para emprendedores, pensar grandiosas e innovadoras ideas de negocio, pasar muchísimas horas pensando cómo se van a llamar las empresas con logos y colores, y crear planes de negocio de 50 páginas que nunca salen de... Y yo creo que estas actividades, o sea, más allá de lo que estamos diciendo hasta ahora, cumplen, tienen un rol de analgésico, como en algún punto la gente no lo hace solamente por... porque se supone que tiene que hacerlo, o por qué. Sino que muchas veces, cuando el camino del emprendedor es un camino que tiene muchas dudas, es un camino muy incierto. Porque vos nunca sabes si estás haciendo las cosas bien, bien o no. Y en general las estás haciendo mal la mayor parte del tiempo. Y de repente, cuando un emprendedor, o sea, cuando una persona quiere emprender y no sabe bien para dónde salir corriendo, es como que te sentís incómodo, cuando sentís que deberías estar haciendo algo, o sea, claramente deberías estar en una situación en la que no estoy ahora. Claramente deberías estar consiguiendo cosas que no estoy consiguiendo. Y en ese sentido, las personas, al ponerte a leer un libro, te hacen sentir como, bueno, estoy haciendo algo, bueno, estoy en camino, me estoy moviendo. Por más que esa sensación sea falsa, y por más de que eso no te esté llevando a ningún lado, pero cumple esa función de hacerte sentir bien a vos, con vos mismo. Incluso creo que hay algo que no quedó en el artículo. Bueno, no es que no quedó, no lo pensé. Como que lo estoy pensando ahora mientras lo charlamos. Como que ser un entrepreneur, o un emprendedsoñador, es un estadio necesario. No está mal. Está mal seguir siendo un entrepreneur indefinidamente, pero es como un momento en el cual vos tenés que estar, porque vos pensaste que querías emprender, y si ya sabías emprender, simplemente ya eras un emprendedor. Listo. Si no sabías emprender, tenés que pasar por el proceso de, ah, hay algo distinto, me gustaría emprender, empiezo a sumergirme, Lu lo dijo muy bien, vos también, como un montón de actividades, que yo empiezo a hacer, aprendo cuál es la receta de la abuela de forma global, y de ahí me doy cuenta de que no me sale. El secreto es, que cuando no me salga la receta de la abuela, yo no vuelva hacia atrás, y me siente y me pongo a imaginar tortas, y lea más libros sobre tortas y todo, sino que profundice en la receta de la abuela. Que en lugar de irme a otro libro, a buscar otra receta, a seguir intentando encontrar una solución allá afuera, mire hacia adentro y diga, ah, bueno, es probable que sea yo el que tenga que cambiar algo. Y profundice, y ahí eso es pasar a la acción. Entonces, lo que estuvimos describiendo hasta ahora fue, ¿qué es un entrepreneur? Entonces, la pregunta es, está bien, es fácil señalar cuando ya pasaste, pero ahora es momento de sacarse la careta, y hablar de nosotros. De sacar los trapitos al sol, diría mi abuela. Sacar los cadáveres del armario. Que arroje la primera piedra al que no lo haya sido. No mires la nieve, ¿cómo? No mires la nieve en el techo ajeno, si tiene el tuyo. No, no era así. Más vale pajar el hermano que 100 volando. El césped siempre se ve más verde del otro lado. En casa del raro cuchillo de palo. Nada más te creo que no. ¿Todo pasa? Creo que no estás entendiendo la consiguen. No fuimos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar, porque nosotros también fuimos un juguante de peranos en un momento. En muchos momentos. Como, ayer me ponía a pensar como, fuimos guantrepreneurs como 1500 días seguidos. Lo cual es como que, si alguien se preocupó cuando empezó este episodio y dijo, ay, creo que soy un guantrepreneur, qué terrible. Todavía le quedan 1499 días antes de llegar a... Antes de ser tan imbécil como nosotros. Claro. Bueno, cuando pensamos en sacar los trapitos al sol, no puedo evitar que lo primero que se me venga a la cabeza es la experiencia con la tienda de accesorios que teníamos, Bona. Pero no solo toda la experiencia, porque claramente, o sea, sin querer ser súper extremadamente positiva, muchas cosas que hicimos en ese proceso nos sirvieron y las aprendimos muchas cosas. Pero siempre que pienso en esta idea del guantrepreneur y hablo con personas de la comunidad que están estancados como en ese momento, en el cual o abandonan o cambian algo, me acuerdo de cuando estábamos hablando de cerrar Bona y que creo que, no sé, fue como deliberamos no sé cuántos meses entre que se nos ocurrió que quizá era buena idea cerrarla después de dos años hasta que finalmente la cerramos. Porque me acuerdo la sensación, o sea, que de hecho lo hablamos y creo que lo dije, el miedo a decir, cerramos esto y no tengo nada, o sea, no hay nada que yo tenga en mi vida que muestre o que me haga sentir que voy por este camino que es el que quiero, que ya no me puedo llamar a mí misma emprendedora si cierro esto. Entonces de repente esa frustración, esos miedos, esa incertidumbre, me las acuerdo de una forma muy fuerte en el momento ese, no cuando uno está por ahí metido en un proyecto que no tiene futuro, sino cuando tenés que tomar la decisión de cerrarlo. Y me acuerdo que me costó muchísimo por esa cosa de decir, bueno, necesito esta seguridad, ¿qué hago con las tarjetas personales? Yo puedo ir a un lugar y decir, tengo un proyecto, tengo este emprendimiento, tengo una tienda online de accesorios y darles mi tarjeta y tengo una página de Facebook muy linda y fotos re profesionales y de repente como que por ahí el momento de, no sé, ahora los que estén escuchando y tengan algo en marcha y estén pensando, bueno, puede ser que sea un emprendedora soñador por lo que están contando, piensen un segundo en el proyecto que tienen ahora o la idea o lo que sea que estén haciendo ahora. ¿Qué sentirían si lo tuviesen, si pensaban en cerrarlo, sí, y comenzar otra cosa? Y yo creo que algo, como un indicador de que uno es, este, un emprendedora soñador es ese miedo como a cerrar algo que no va ni para atrás ni para adelante y quedarse sin nada, digo. Sí, igual yo no estoy 100% de acuerdo con que Bona particularmente, hablando en nuestro caso, sea un ejemplo de caso de One Entrepreneur. Porque Bona era un emprendimiento de los muertos vivos. O sea, era un emprendimiento que vendía y vendíamos y vendimos, que casi desde el comienzo, pero ganaba muy poca plata. Entonces, como vos tienes ese problema, no es que no sea rentable porque lo es, pero no tiene futuro claramente en términos de costo de oportunidad. Entonces, yo no sé si ese es el problema de One Entrepreneur. Para mí One Entrepreneur es mucho más, es antes de eso incluso. Bueno, yo creo que podríamos hablar de los estadios de One Entrepreneur. Nuevo invento y como que nosotros pasamos por varias etapas por ahí, por ejemplo, empezar Bona fue un momento de pasar a emprender, de no pensar tanto y por ahí después hubo un momento que es también como un, que estás ahí en el medio porque ya tenés un negocio pero sabes que tenés que dar un salto pero no estás completamente seguro de cómo darlo y entonces como que uno tiene que ese momento donde teníamos Bona era un muy buen momento porque ya habíamos dado un paso adelante, habíamos empezado algo, habíamos hablado con clientes. De hecho, ahí fue donde aprendimos la mayoría de las cosas que después nos permitieron empezar super hábitos, tanto los aciertos como los errores y al mismo tiempo uno tiene que empezar a ver, bueno, esto no funciona, ¿qué hago? Para mí, por ejemplo, yo recuerdo a Bona con mucho cariño porque me resulta como un contraste muy fuerte, Bona creo que ¿en qué año empezó? ¿2010? 11. 11. Enero. Enero del 2011. Enero del 2011. Bueno, yo tengo muy fuerte el recuerdo entre el 2007, o sea, 2007 completo a 2010, que a ver, son cuatro años, 2007, 2008, 2009, 2010, que fue ese momento entre, ah, existen los emprendimientos, leímos los primeros libros que hablaban de este tema y vendimos algo, o sea, cuatro años completos que, o sea, yo, y el otro día estaba, se me rompió la computadora, el disco duro, estaba moviendo archivos a mi nuevo disco duro y encontré toda una carpeta que se llamaba negocios, ese era el nombre de la carpeta, era mi carpeta de negocios, y tenía, espera, decí, a ver, decí, negocios, negocios, espera, de nuevo, negocios, otra vez, negocios, entonces, encontré mi carpeta que se llamaba negocios, y adentro, no les miento, tenía 16 subcarpetas, decía, productora de cine, cobertura de eventos, venta de software y hardware, estoy tratando de recordar ahora, bueno, no sé, ahora no me acuerdo ni siquiera todos los proyectos, el tema es que tenía 16, la de los cosos de lana, tapices, tenía otra, lo de, lo del terreno, ah, claro, terreno, ley de bosques, para plantación de bosques, yo estudié la ley de bosques, no recuerdo, tenía, bueno, había algunas cosas de bona, había toda una parte de indumentaria que tenía que ver con bona, o sea, había, ah, había una cosa que yo le llamaba la liga de la justicia, que era como que era, es buenísimo, era mi idea como de un servicio jurídico armado como empresa de consumo masivo, había toda una parte que era consultora jurídica, bueno, no sé, él también tenía como 16 subcarpetas con proyectos, y algo que yo recuerdo hacer todo el tiempo durante el 2007 del 2010 era leer libros de negocios y sentarme así como en una esquina de mi cuarto con una luz tenue y pensar, muajaja, tengo muchas ideas, voy a ser millonario, muajaja, y escribía tipo papeles y los escaneaba y los ordenaba en carpetas y tenía literalmente 17 grandes ideas que solamente lo que hacía era como acumular más información sobre todo en esas ideas y leía más y leía más y cuando, como que ya debería pasar a la acción, no, voy a investigar otra idea, voy a leer otro libro, investigué otra idea, leí otro libro, entonces tenía capetas llenas de libros, de ideas, de mapas conceptuales, de croquis, de cómo cubriría un evento en un teatro y no había hecho nada y de repente aparecieron como Guadalú que, o sea, había un tipo, simplemente aparecieron un día como, ah, estaban sentadas charlando una tarde y dijeron, mira, este arito lo hice por 4 pesos y en el centro lo venden a 50, deberíamos hacer esto y dos semanas después estaban vendiendo aritos y entonces ese contraste me acuerdo que me golpeó mucho, porque fue como, ah, yo llevo 4 años anotando ideas en carpetas y ellas como que empezaron y ese momento fue como, creo, si estaba emprendesoñando, fue como me tiraron una pileta y me desperté así furiosamente. sí, no sé qué fue en ese momento lo que pasó, el otro día encontré, estaba ordenando papeles y encontré un par de certificados de la Cámara de Comercio del 2010 que con Lu habíamos decidido ir a las cámaras de las mujeres empresarias de Salta que se juntaban a hablar de sus negocios y con Lu siempre íbamos con este propósito de conocer y hacer nuevos contactos que de hecho seguimos yendo mucho tiempo porque después íbamos a las ferias de diseño a ver si encontrábamos a alguien con quien vender y así todo una cosa pero bueno sí, la verdad es que lo aplicamos cuando ese día nos sentamos y dijimos hagamos ropa y después nos dimos cuenta que no funcionaba y decimos hacer accesorios pero nos pasó sí, a todos nos pasó. Sí, por ahí está bueno pensar eso de los estadios del One Entrepreneur porque hablando de experiencias personales más allá de todas las cuestiones de positivas de Bona del hecho de que si fue llevar a la acción si fue un negocio que funcionaba y demás tiene una partecita de One Entrepreneur en el sentido de que o por lo menos yo lo sentí así lo siento así en el sentido de que era algo o sea nos mantenía muy ocupados era algo que estábamos haciendo pero en ningún momento hicimos como dijo Mati más temprano las cosas que los emprendedores de verdad hacen no estábamos solucionando el problema de nadie no habíamos prestado atención a las necesidades de nadie simplemente habíamos dicho literalmente un verano tomando mate qué cosas a ver pensemos qué podemos hacer teníamos ganas de hacer algo pensemos qué podemos hacer que se venda por eso fuimos para ese lado qué podemos hacer que no implique tener un negocio físico por eso fuimos para el lado de tiendas virtuales y aprendimos un montón y todo lo que aprendimos y los errores y demás digamos los reciclamos ahora todo el tiempo pero tiene una cuota de wantepreneur o de wantepreneurismo porque era también una forma de estar ocupados y de no hacernos cargo de hacer las cosas en serio como queríamos entonces también implica un autoconocimiento y un descubrimiento personal de decir bueno qué quiero y a partir de ahí qué hago Mati quiere decir algo mi sutil gesto creo que lo que dijo Luke está clarísimo vos tenés no sé nada de emprender no me interesa no lo escuché nunca sé que es emprender me interesa empiezo como a leer hacer todas estas cosas voy a reuniones pienso ideas después tenés empiezo un negocio y yo diría que esa es la etapa del negocio como hobby bueno era un hobby muy rentable pero era un hobby no llegó al punto donde dijimos tenemos que vivir de esto tenemos que transformar esto en algo grande y después de un tiempo de tener eso como hobby de emprender como hobby que mucha gente nos lo menciona llega el momento de quiero vivir de esto o no me voy a convertir en un emprendedor o no como que eso me parece que está muy bueno de hecho cuando lo escuchaba a Lu recién pensaba recién en el 2013 bueno empezó en el 2011 en enero del 2011 en junio del 2013 me acuerdo que tuvimos una entrevista con una persona que estaba haciendo lo que nosotras queríamos hacer el rumbo que queríamos que tome Ebona en su momento Ebona es esta empresa de accesorios femeninos sí, yo creo que la gente ya sabe que Ebona lo que lo estamos mencionando hace como 40 minutos es que lo dijimos todo el tiempo y nunca lo aclaramos recién fue en junio del 2013 que nos juntamos con una mujer que hacía algo más o menos parecido y le pedimos que nos explique cómo era ahí fue que dijimos bueno no lo vamos a hacer cerremos pero fue pasaron dos años y medio enteros de hacer un montón de esfuerzo un montón de cosas que no eran ahora vemos no eran las cosas que nos iban a tener resultados que nos iban a permitir llegar a la situación que nosotras queríamos está bien entonces ya sabemos que es un entrepreneur ya sabemos que fuimos un entrepreneur y que serlo en algún momento no es malo necesariamente es malo permanecer siendo un entrepreneur la pregunta es cómo dejamos de de ser entrepreneurs cómo cómo pasó cómo pasó de ser un entrepreneur a ser un entrepreneur como primer paso no hacer lo que Mati contaba que hacía de tener 8000 carpetas con muchísimas ideas y archivos y libros sobre distintas ideas de posibles negocios millonarios sino tenés una idea agárrala o haces algo con esa idea la pones en práctica ya mañana la semana que viene o la dejas ir se la pasas a un amigo que la quiera implementar la publicas en facebook o la tiras a la basura o sea las ideas o haces algo o las dejas ir y eso tiene mucho que ver con hacerse el hábito de ejecutar o sea eso decir las ideas o haces algo con esa idea o la dejas ir tiene mucho que ver nosotros cuando decimos cuáles son los hábitos que te permiten aportar valor decimos aportar valor de forma consistente y eso significa ejecutar tengo una idea la llevo a la práctica y creo que eso puede ser como el segundo paso elegiste una idea deciste que la vas a hacer o la dejaste ir a las malas ideas te quedaste con una esa idea transformala rápido en un producto o servicio que esa es la forma en la que vos se lo transmitís a un cliente un producto o servicio y lanzalo lo armás lo lanzás y ahí vas a empezar a aprender de vos mismo de tu capacidad de generar valor de la industria en la que estás del producto o del servicio y del mercado para el cual vos servís seamos más específicos yo Juan quiero saber a ver si soy un entrepreneur me di cuenta decime una acción puntual respecto a esta primera acción que ustedes dijeron algo bien puntual que puedo hacer por ejemplo para un negocio de una aplicación móvil bueno lo primero o sea para lo que dijo Lu sería hacer una lista de todas las ideas que tenés dando vueltas agarra tu carpeta de negocios elegí una y todas las demás sacalas pero llego sacalas al punto en el cual no tengas miedo de descontársela a alguien en una fiesta ya está esa idea que elegiste por ejemplo hacer aplicaciones móviles transformarla en una aplicación móvil concreta ¿qué sería una aplicación móvil? o sea la aplicación en este caso la industria sería desarrollo de software móvil bueno una aplicación ¿qué aplicación vas a hacer y qué problema va a resolver? entonces voy a hacer una aplicación que va a ayudar a las personas a comprar lapiceras ¿listo? hace una lista de qué cosas tendrías que mínimas tendrías que tener tu aplicación para ayudar a alguien a comprar una lapicera y subirla a la tienda de Google o a la de Apple o a la tienda móvil que vos quieras por ahí estoy pensando en un caso de una persona de la comunidad de Salta que está en un proceso parecido y también una forma de no tener o sea antes de tener el producto el producto mínimo para ir a testear lo que se puede hacer que ella lo está haciendo es hacer una pequeña indagación de por ejemplo en el caso de las aplicaciones móviles para comprar lapiceras bueno hablar con las personas a las que vos pensás que les serviría eso y preguntarles qué tipo de consumo hacen si usan lapiceras o no usan lapiceras qué tipo de consumo de aplicaciones si usan celulares inteligentes que puedan usar esas aplicaciones o no o sea hacer una mini mini indagación antes de generar el producto porque por ahí puede ser que tengas la idea de la aplicación pero no seas programador entonces tengas que contratar a alguien para que haga el producto entonces por ahí un paso previo puede ser ese que es una forma de llevar a la acción es una forma de testear si hay algo si hay agua en la pileta o no como decíamos la otra vez y recién generar la muestra digamos el producto básico para ir a testearlo efectivamente que ese es un tema como en sí mismo o sea lo que dice Lu para mí debería ser parte de tener tu lista de ideas de negocios como elegís primero habla con gente para descartar todas las ideas que a nadie le interesan y después elegir la idea que vos estés en mejores condiciones de desarrollar bueno entonces la primera sería hacer o dejar ir la segunda sería transformar esa idea que elegiste lanzarla y empezar a aprender de la experiencia con el mercado y de vos mismo haciéndola y yo creo que la tercera sería comprometerte con vos mismo a que si lees un material automáticamente antes de pasar al material que sigue lo pongas en práctica si la persona que está escuchando esto se siente identificada antes de pasar a escuchar otro capítulo del podcast antes de abrir otro podcast de otro sitio se siente y diga si es verdad esto es lo que yo tengo que hacer me siento con mi carpeta de negocios y voy a elegir una idea entonces empezar a acostumbrarnos a que lo que leemos lo ponemos en práctica porque aparte es una forma de empezar a descubrir qué material del que leemos es realmente útil hay miles de libros hay miles de sitios en internet hablando de estos temas como sabes cuáles son útiles agarrarlos ponerlos en práctica y fíjate cuáles tienen resultados Mati a esto que decir me parece importante agregarle que tampoco hay que divagar tampoco porque puede que leas leas mucho y sean acciones bastante simples y cortas pero tampoco sería lo mismo leíste un artículo que decía que tenías que tener tarjetas de presentación porque es re importante fuiste y compraste las tarjetas de presentación y vas a ver si es importante no por eso es importante el paso anterior el de el de ejecutar con foco esta idea que seleccionaste en un post vos hablás de completar el modelo Canva como una manera de saber bien que es lo que estás haciendo esto me parece importante porque si no cualquier acción que lea y vaya a aplicar va a ir haciendo cosas y va a esperar un resultado y no lo va a tener estoy de acuerdo y pienso pero pienso que incluso si yo agarro un post que es malo y lo llevo a la práctica mi proceso de aprendizaje va a funcionar muchísimo porque yo voy a hacerme tarjetas porque una página dice que haciendo tarjetas voy a tener clientes me hago las tarjetas no tengo clientes ya sé que en esa página no puedo confiar listo entonces que eso es un peso que nosotros tenemos cuando generamos contenido pero yo digo esto en un podcast porque confío que si alguien agarra los postes de super hábitos los lleva a la práctica va a tener resultados y si no no debería estar leyendo super hábitos si por ahí está bueno o sea está bueno lo que dice Wad en el sentido de no de tampoco cada cosa que uno lee sin ningún criterio en absoluto pasar una semana poniendo en práctica un artículo que no tiene nada que ver con lo que querés hacer o sea está bueno como decir todo esto obviamente con sentido común y que sea coherente y tenga sentido a lo que estás haciendo sí yo creo que ahí siempre se puede recurrir a los clásicos ¿no? o sea yo siempre digo los clásicos son los clásicos por alguna razón o sea si un libro es un clásico es porque tiene algo o porque es una mentira increíble o porque es útil de verdad entonces vos podés referenciarte muy fácilmente empezar a aplicar cosas que son de público estoy pensando en el secreto ahora que polémico no en el secreto no estoy pensando en el secreto no empiecen por ahí pero sí podés empezar con The For Our Work Week por ejemplo ¿no? The For Our Work Week es un libro que yo creo que es el gran ejemplo de lo que estamos diciendo si vos aplicás ese libro todo lo que te dice porque tenés como una cosa que aplicar cada dos hojas tu vida va a cambiar radicalmente no hay forma de que no pase y es un solo libro y también después de tener como el criterio de selección de qué aplicar y qué no está el proceso natural que se va dando si vos cada vez que lees algo te haces el hábito de llevarlo a la acción no vas a leer cualquier cosa porque sabes lo que implica digamos el esfuerzo que implica que trae resultados pero el esfuerzo que implica poner en práctica algo es más fácil leer tres libros al mes que leer uno y ponerlo en práctica durante todo el mes entonces ya después de hacerlo un par de veces sabes el esfuerzo que implica y el proceso que implica leer algo y llevarlo a la práctica de forma concreta vas a empezar a filtrar distinto y no vas a leer cualquier cosa no vas a comprar cualquier curso vas a hacer como esta pre-investigación antes para llegar a The 4Hour Week y no a otra cosa sea lo que sea que la persona que nos está escuchando decida hacer sea el artículo lo que sea que lea y los resultados que sea que obtenga de una u otra manera va a estar evitando lo que todos queremos evitar y es que esta persona esté en la misma situación de acá a 10 años entonces lo importante es dar este primer paso cumpliendo estos parámetros los resultados que se van a obtener son muchísimos mejores pero lo importante es elegir la idea ejecutar después tenemos ya entonces tres tres hábitos en particular que se pueden utilizar el cuarto sería menos networking y más relaciones reales claro ahí un poco la idea es es de llevar esto mismo a otro plano así como es salir de la superficial de leer mucho y meterte en profundidad qué pasa cuando aplico lo que leo cuál del material que leo es bueno y cuál no es pasar en el tema de las relaciones a lo mismo no se trate de que tu agenda tenga más más teléfonos de personas que tengas una colección ahí pegada en tu cuarto de tarjetas de 150 millones de emprendedores lo que importa así como más vale un libro aplicado que 100 libros leídos más vale una relación profunda con un mentor una relación profunda con un socio una relación profunda con gente de tu misma industria o con un cliente eso vale mucho más que 150 relaciones superficiales entonces un poco mantenerse el paradigma de profundizar en las cosas de vivirlas en su totalidad de llevarlas hacia adelante y no y no coleccionar logros superficiales sí y ya que estamos si quieren saber un poco más acerca de cómo conseguir mentores en el capítulo 3 del podcast hacemos un capítulo completo sobre cómo nosotros conseguimos mentores cómo afectó positivamente nuestro proceso como emprendedores cómo nos ahorró muchísimo tiempo son lo más los mentores lo recomendamos a casi todos los emprendedores porque es una forma de sacar muchos datos clave sobre un negocio y además incluso me atrevería a decir es una forma de encontrar probablemente a los mejores amigos que vas a tener en el largo plazo porque es como que si vos estás pensando en emprender seriamente y es algo que te apasiona es muy probable que tengas poca gente a tu alrededor que te entienda y cuando uno busca cultivar esas relaciones profundas lo que termina pasando que nosotros siempre decimos no es no son técnicas no es fingir interés terminas encontrando gente muy interesante gente el tipo de gente con la que te gustaría pasar tiempo y entablas relaciones reales con ellos y tenés mejores amigos y y no sé unas relaciones que son buenísimas y que de forma completamente natural hacen que los resultados que tenés como emprendedor también aumenten para eso está el que le interese el tema hay un post de Mati que se llama las 10 lecciones prácticas para conectarse con otros que también está muy bueno para el tema y por último el quinto hábito para pasar a la acción es es algo que ya hablamos recién que es hacer un poco más de salir a la calle claro los dos últimos están vinculados o sea tenés por un lado el el enfoque de generar más relaciones interpersonales más profundas y no networking asociado a más superficial a relaciones más superficiales y y así como esto se puede aplicar a socios al equipo a mentores después tener el hábito permanente de hablar con la gente antes durante después cuando ya te fue bien de vuelta volvé a hablar con específicamente estamos hablando de tus clientes y antes de eso tus potenciales clientes o las personas a las que querés servir con tu producto o servicio es un hábito muy importante porque es el que va a ser si lo tenés como hábito por eso es un hábito y no es una práctica que haces una vez al año si lo tenés como hábito como práctica permanente estás todo el tiempo retroalimentándote del feedback de las personas reales no sé en nuestro caso las personas reales que están detrás de las computadoras leyendo nuestros artículos escuchándonos que nos escriben mails con las que trabajamos con las que hicimos no sé llamadas por ejemplo el estar todo el tiempo abiertos a escuchar a estas personas hacerles preguntas antes de generar algo para darles marca una diferencia enorme en el valor que le aportes y directamente en que funcione o no tu idea de negocio así sea revolucionario o no tu capacidad de crecer como emprendedor está directamente relacionada es directamente proporcional a cuánto tiempo pases preocupándote por las personas reales a las que tu empresa sirve entonces estuvimos hablando acerca de cómo dejar de ser un entrepreneur que es un entrepreneur sabemos que nuestros sitios son un lugar en el cual se albergan muchos entrepreneurs porque justamente gente que lee mucha gente que está estudiando y nosotros nuestro esfuerzo constante es hacer las cosas de la manera más sencilla posible para que estos entrepreneurs dejen de serlo a través de trabajar con nosotros quiero que siempre dicen el primer paso es aceptarlo y saber que no está mal porque es una situación muy dolorosa ser un entrepreneur y entonces esperamos que este podcast haya sido un buen primer paso para todos aquellos que quieran cambiar y también para reflexionar sobre dónde estamos ahora y estar agradecidos si ya no somos unos entrepreneurs así que les agradecemos mucho haber pasado este rato con nosotros no se olviden de suscribirse a iTunes y de dejarnos una reseña lo valoramos muchísimo es muy importante para nosotros y nos vemos en el próximo episodio y